¿Cómo andás Guille? Buenas tardes. Sí, sabíamos que San Guillermo era un rival que venía en levantada. Estaban mejorando su juego en esta segunda mitad de año. Yo creo que lo han hecho de una muy buena manera. Por eso estaban ahí en el lote, que estaban todos con la misma cantidad de puntos. Trabajamos la semana para mejorar más que nada, no en base al rival, sino nosotros un poco el juego. Creo que demostramos otra cara a los partidos anteriores. Sí, por ahí nos faltó eso que vos decís, afinar los últimos tres cuartos de cancha en adelante. Sí, ahí un poco con sabor amargo, bueno, porque queríamos llevar los tres puntos que quedan acá en casa. Y también un poco con un gusto amargo, que ahí es justo la más clara que tenemos nosotros. Por ahí yo defino mal y me va por arriba del travesaño. La pelota que te entrega la encina, ¿te sorprende? Porque yo me pareció a mí que la pelota te choca a vos, ¿no? Que vos le pudiste pegar la pelota. No, sí, la venía midiendo y el último pique me picó fuerte y no le alcanzo a pegar con el pie. Me rebota en la canilla y bueno, y se va por arriba. Y la otra jugada donde el arquero Fagiano tapó una pelota y se chocaron los dos de central y le quedó a Sallago solo que no la pudo definir. Sí, creo que bueno, esa fue una muy buena jugada colectiva. Llegamos bien al área, la tapa Mauro, Mauro Fagiano. Creo que le queda alta a Juan, no la alcanza a conectar bien y bueno, se va por un costado. Un resultado que bueno, no había mucho para modificar, pero quedan segundos para esta próxima liguilla. Sí, seguro. No creo que sea para menospreciar al segundo puesto. Creo que esta segunda ronda mejoramos en todo el juego, nos hicimos fuerte de local, si bien jugamos la mayoría de los partidos acá de local, pero en comparación a la primera etapa que a la última fecha teníamos que andar sacando cuentas, dependíamos del resultado. Creo que esta, bueno, cerramos en un segundo puesto, que por ahí nos hubiese gustado terminar primero, pero no importa, la ventaja de los primeros cruces la tenemos, así que vamos a ir trabajando en la semana. Como te dije, seguir mejorando el juego, seguir mejorando la parte física, creo que estamos muy comprometidos todos, el grupo, en cuanto a las prácticas, en cuanto al comportamiento, así que bueno, esperemos que sea lo mejor el fin de que viene.